Una tremenda controversia se ha desatado luego que los artistas Puli Marinella de Ciudad de Rosario, Argentina, decidieran transformar a los famosos muñecos Barbie y Ken en imágenes tan sagradas para los católicos como lo son Jesucristo y la Virgen de Guadalupe. Un hecho que la hermana Ana Lilia tomó como una seria ofensa. Como la Barbie no es para eso, sino que la Barbie es para jugar, para quitar la rara bopa, para ponerlo, entonces no veo el caso de por qué ponen esas imágenes en las Barbies y en los Ken. Según los diseñadores de esta colección llamada The Plastic Religion, será presentada oficialmente en Buenos Aires el 11 de octubre y tiene como principal objetivo exponer a las nuevas generaciones de niños a juguetes con imágenes veneradas por millones y aseguraron que su intención no es la de ofender a ninguna religión con su trabajo. Algunos católicos precisamente lo ven de esa manera. Yo sí le compraría una figura de esta, siempre y cuando se mantenga dentro de los cánones, pues que nos ha enseñado la religión católica, ¿verdad? Los devotos de la religión católica opinaron que las imágenes de Jesucristo, las vírgenes y los santos no deberían ser objetos de juego, y mucho menos permitir que sus hijos comiencen a ver la religión como algo tan insignificante como una muñeca. Pues para mí es una falta de respeto y que pues nosotros como católicos debemos de estar bien despiertos. Y aún no se sabe si este tipo de muñecas harán su debut en Estados Unidos u otra parte de Latinoamérica. Cabe remarcar que también la colección incluye 33 figuras de otras religiones como el budismo, el islam y el judaísmo. En Pacoima, José Ábalos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.